Vale, ya está. Estamos en directo. Hey, tenía ganas de hacer un directo. ¿Qué jugamos? ¿Estamos en directo? Sí. Una rápida o arcade o lo que quieras. Rápida ya. Arcade da igual, porque las cajas reinician 5 horas. ¿Directo dónde? ¿En Twitch? Sí, en Twitch. Yo te lo admití el otro día. Hice un 1 vs 1 en el counter. Y me retaron. Me retaron. Eso está bien. A mí me han dado la nota de programación. ¿Y qué tal? 2,8 y un 10. Está bien. Vale, estaba OP. Defensa, va. Bastión. Bastión, ¿en serio? Es defensa. Yo no sé qué coger. A ver... Hombre, una Oris a un Reinhard no vendría mal. Vale. Nada, como es partida rápida me apetece jugar héroes. Es que normal no juegue, así que chachi. Con Reinhard antes de jugar contigo he estado jugando un arcade y me ha ido bastante bien, la verdad. Qué absurdo. O sea, estoy en mi propio canal y no me deja cambiar el título. Según Twitch estoy jugando Dark Souls 2. Pero no deja cambiarlo. Es muy absurdo, no puedo cambiarlo. Sí, sí que se puede. Lo que tienes que hacer es directo. Sí, sí. Se puede. Ya, pero narices. No pienso parar el directo, me apetece. Pues ala, vamos a hacer un vídeo de Dark Souls 2. Ha cambiado un poco, ¿sabes? Hombre, yo creo que Overwatch se me ha buscado que Dark Souls 2. Es... Dark Souls 2 es la nueva versión. Vaya por Dios. Me encanta la partida rápida porque en cuanto sale alguien entra otra persona. Ya, eso sí. Es instantáneo. Mira esa. Mañana renuevan cajas, ¿no? ¿Perdón? Mañana renuevan cajas. Sí, eso te he dicho. Que en 5 horas. En 5 horas renuevan, pero es que 5 horas... Calla, tonto. Se lo digo a Lumpfis, eh, no a ti. Ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No, no tenemos... No tenemos healer, ¿no? No tenemos healer. Así me gusta, me cago en la leche. No tener healer es la salud. Es rápida, no hace falta. No, 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 es rápida. La gente no lo va a hacer, pero... Falta sí que hace. Falta hace siempre. Siempre, siempre. Siempre hace falta una Mercy. Sí. Mira, se me rompe el escudo. ¡Woo! Vale, 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 vale. ¡Eh, eh! Yo voy a... Aquí solo. Tranquilos, yo estoy disparando desde atrás. ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Zaria, Zaria! ¿Arriba qué? ¿Zaria? WTF está haciendo Zaria ahí arriba. ¡Muerta! ¡Que entran! ¡Woo! Casi cojo a uno. ¡Uy, muero! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! Pero, tío. ¡Muertos! No es mi turno. No hace falta healers. ¡Ah, no puede ser! ¡Bien, Zenyatta! Me ha dormido Ana con la ulti. He despertado. Me he cargado a dos y de repente me he llevado un tiro de Widowmaker. Con la ulti, ¿no? Habrá sido con su tardo. No, no, yo... O sea, ella con el... Pero digo que yo tenía la ulti puesta. ¡Ah! ¡Uh! Casi cojo a... ¡Sí! He cogido a Lucio. ¡Ah! Voy a morir, pero bueno. Voy a ir matando. Dios, que alguien se cae a esa puta Widowmaker. Hemos perdido ya. Nada, es un nivel... ...cuatrocientos. No creo que nadie vaya a tocarla. ¿No Widowmaker? Widowmaker, cuatrocientos. ¿La suya? Cuatrocientos. ¡Nada! ¡Ja! En la boca. A mí me sale que solo que es setenta y ocho. A mí me sale setenta y ocho y cuatro estrellitas. Pero mi... Y sin embargo, mi estrellita no me sale. O sea, es un poco absurdo todo esto. A mí me sale la estrella de todos menos la de ella. A mí todos menos la mía. A no ser que Zenyatta y Widowmaker y Fada tengan estrella y no me haya enterado. Las nuestras, digo. Debería haber merendado. Tengo hambre. No he merendado. Yo me estoy bebiendo un Suni. Un Suni. No, tío. Estamos en España. Es un Suni. Casi lo cojo. Tú cuando coges el bote que pone Suni. No puede ser. No puede ser. No, tío. Ya. Está saliendo, por cierto. Saluda. Ya, bueno. Hola. Está mi hermano aquí. Saludando a los fans. Hola, hermano de Ángel. Dice hola a un amigo. ¿Quién ha dicho que sea tu amigo? Es verdad. Nuestra relación es simplemente... No, es verdad. Yo no considero a nadie amigo hasta que haya tomado una copa con él. Así que... Este Halloween hay que tomar una copa. Halloween te doy. Ah, claro que sí. Uh, te comí. Mi jungler ha vuelto a decir que alguien llama a los bomberos que estoy echando chispa. Madre mía. Este jungler está súper sexualizado. ¿Por qué no tenemos healer? Por favor. Quiero un healer. Me he marcado una triple. Me he marcado una triple. No está mal. Todos somos DPS o defensa. Poca vergüenza. Uy, Lucio. Hola. Ah, es que me muero. Es que me muero, tío. Estoy sin vida ya. Vale, vale, vale. Me cargo a otro y a otro. Oh, ese tercero. Pero bueno, está bien. Era otro jungler. Ya, ya lo he visto. Ah, Widowmaker. En la boca. Alguien ha caído en mi trampa. Sí. Jungler. Ah, no, no, no. No era la que tenía delante. Ya está. Solo a uno. Muy bien. Ya, pero la carga así no se mueve. Se está moviendo. Bueno. Está en ello. No, 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 no. Está ya llegando. Otra vez, tío. Le había caído encima a Ana. Pero me ha matado yo un crat. Le había caído encima, te lo juro. Pero me estaba persiguiendo. Tengo el oro en todo. Tengo el oro en todo. En objetivos, en eliminaciones, en asesinatos en objetivos, en daño físico. Yo tengo una plata en tiempo en objetivos. Una plata. ¿Cómo puedo tener yo el oro en sanación si yo no curo? ¿Cómo puedes tener tu oro en sanación si tú no curas? Tengo 474 sanación. A ver, más que yo. Más que yo, que tengo cero. No. Porque era Bastion. Ah, porque te has cogido Bastion. Ah, no, al principio. Me queda muy loco. Digo, ostras, ahora con jungle oscuro también. Sí. La nueva... Madre mía, qué desastre. Yo soy entrar y morir. No soy a Reinhard. En defensa es muy malo. A mí me mola porque con las embestidas revientas. Pero es que no le doy. A nadie. Sí. Me pasa con las embestidas lo mismo que con el puño de Doomfist. Que no le doy a nadie ni por saber morir, ¿sabes? Como la hitbox es tan pequeña. Bueno, ¿qué nos hacemos? ¿Jugata o chupitos? A mí que me cuentas. Lo que hagáis los jóvenes. A ver, ¿tú cuántos años tienes? Yo, diecio... ¡Me cago en la leche! Se usó ulti cuando... Yo diecinueve. Diecinueve. Yo veinte. O sea, soy mayor que tú. Los jóvenes aquí eres tú. A callar. La edad es solo un número. No. ¡Uh! En la boca. ¡Uh! ¡Oh! Me han dormido. No, tío. Lo tenía detrás. Cómo me chulean. Me chulean como quieren. Uh! Vea que se puede, ¿eh? Vale. Sí, sí. Se puede solo si tuviéramos... no sé. Otro tanque y... Estoy haciendo la guarra de Abad, tío. No te preocupes. Daría falta una... una Zarya por aquí, ¿eh? Es que a mi salida, o sea, es que no me gusta A mi tampoco, a mi tampoco Mira, guarrea, guarrea como tu sabes No No ¿Cómo puede ser? He golpeado con mi cuerpo La bomba Me ha explotado O sea, he golpeado, o sea, estaba haciendo la carga Y me he hecho contra la bomba Del tonto este, de Junkrat Pero, o sea, ha desaparecido la bomba Y yo no he muerto, no la había activado Pero se ha detenido de pronto O sea, ha sido muy raro Creo que nunca en la existencia de Overwatch Había pasado lo que ha pasado aquí, eh ¡Ay, me he caído! Tengo retraso Si me gusta Vea, se gana, eh, se gana Así, así, así Espera, espera, espera Lo vamos a guarrear todavía más Me voy a poner yo delante tuya Rápido, rápido ¿Dónde estás? Es que has desaparecido Ah, que han muerto A ver, de momento Bastion no se hace invisible De que yo sepa ¿Cómo que no? Bueno Ayuda, ayuda Un poco mal utilizada esa ulti Pero bueno No, el que tiene la buena ulti ahora soy yo ¿La tienes? Venga, pues échala ya, eh Ah, ya la había echado Ah, la ha ganado Oh, no ha llegado Lucio Healmostride Madre mía, que huevo Mira, a que salgo yo A que salgo yo Que no he hecho nada Macri Sí, ha matado a tres o cuatro antes Joder ¡Eh! Cajita ¿Qué es caja? Se viene, se viene Atentos Atentos, eh Si ocurre en directo No sé Creo que pegaría un grito Creo que pegaría un grito bastante fuerte Comunes Venga, venga, venga A ver, se viene, se viene, se viene Nada Basura Como siempre Una pose de top Una pose de top, Bjorg Que siempre gusta Yo estoy en 15.600 Me quedan unos 4.300 O sea, en dos partidas lo tengo Yo lo de siempre Tengo que conseguir Y me quedan tres logros Tres nada más Destruye Destruye tres teletransportadores de Symmetra En una sola partida rápida o competitiva ¿Vale? Madre mía Yo es que logros no he hecho casi ninguno, creo Paso bastante No, yo no lo sé O sea, a mí me han salido solo, ¿sabes? Ah, ya, ya En una sola vida usa packs de salud para recuperar 900 de salud Sí, ese le ha hecho poca gente Porque es en una sola vida, ¿no? Sí, no puedes morir Exacto Eso es, eso es, eso es Guarreando un montonazo Eso es ponerte a tomar por el culo Y cuando veas que te estás muriendo Irte Ya, pero aún así Perder vida y no morir Tienes que, debes Tienes que pillar un tanque y huir todo el rato Tres contra tres, ¿eh? Que esto al canal en mis directos nunca lo he hecho todavía Mira, ojo, ojo, ojo Ha llegado la verdadera demostración de que he terminado exámenes, ¿eh? Me voy a poner mi bata Mi bata de... De no voy a hacer nada en mi existencia ¿Qué nivel tiene el tipo este? Que no se lo veo Hoy me sale de 30 Mira, es tu 9 A lo mejor es, no sé Ya, por eso Healer Ahí sí me gusta Me lo juego Esto no va a salir bien, ¿eh? Ya, te has cogido a ese Él tiene nivel 30-30 O sea, no es 30 de... Está huido, me hay que... Buah, si la cogiera Ya te sigo, te sigo Uy, no hay nadie No sé dónde están Mira, aquí está ¡Uh! No había visto quién era Muerto Venga, 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 venga ¿Dónde está la otra? Arriba, cuidado ¡No, no, no, no! ¡No, muero, 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 muero! ¡Uh! En tu boca Te salgo ya dos veces en la vida Ya, ya, ya Bien hecho ¿Dónde está la otra? La Widowmaker Ni idea ¿Era Widow? Estaba campeando No va a hacer mucho Ahí arriba Ahí está Uy, casi la cojo Bien hecho Bien hecho Pinta una Ana, ¿no? ¡Sí! Que como la... Como Diva está gorda No está gorda Está fofi... No sé Es waifu Fofisana Que va, es el robot Diva es mi waifu Desde hace mucho tiempo Mi novia lo sabe Y lo acepta Están aquí arriba La mía se escale, Johan Madre mía, pero eso no es waifu Mira ¿Están aquí abajo? Está aquí Hola No me has quitado vida Otra vez con Mei, tío Qué asco dan Qué guarra, tío ¿Está matado? Sí Sí, pues la llevamos, clara Ahora vengo un segundo Voy a morir Me voy a morir Me voy a morir mucho Uy, casi la mato Caspita Pablo vuelve Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vuelve que se lía Eh... Mira, se ha ido Se ha ido el otro Se ha ido Black Paladin Y ha venido WQNMGL Y veremos a Black también, ¿no? En Halloween Sí Con Black he jugado poco Es que hasta yo he jugado poco Con Black ya jugué poco Ahí, ahí, ahí Tío, se nos ha ido Se nos ha ido el nuestro Tú sígueme Me cago en la leche Se nos ha ido Pero, tío Injusto No Es que se nos ha ido el otro Nada, eh No te preocupes Estamos tú yo solo La guarra That's unfair No te referirás No, ahí ha entrado Sí, va a ser yo también El Bastion Reinhardt Pídate, Tanga Pídate a Tanga Tanga Un Tanga me voy a poner Coge a Mercy Y aseguramos victoria ¿No? Ay, Dios Venga Pues a tope con los tanques Pero no Pero no me lo pongas Pónganelo cuando vaya a entrar ahí Ahí, entra, entra, entra No, tiene Tiene a Mercy Es que Mercy es victoria asegurada Pero son dos healers Está un healer curando a otro healer Dios, qué asco ¿Quién es el otro healer? ¿Quién es el otro healer? Zenyatta Bueno, no tengo nada que hacer, eh Casi No Cárgate a Mercy y lo tienes hecho Ya, pero me... Vale, se la han cargado Le falta Zenyatta Siga por Zenyatta ¿Dónde está mi amiga? No, tío Lástimo Lástimo Está muerta esta, eh Oh Almost Lo que ha hecho es ese señor Nada Matarnos Quizás 17.300 Bueno Tampoco pido tanto Pido o Macri O Zenyatta No pido más Eso es pedir mucho Si me toca Macri O Zenyatta Me compro a Mercy Bruja La vida es dura Pero más dura es la verdura ¿Tú sabes quién es Scarniocs? ¿Eh? Scarniocs No sé, por si era amigo tuyo también Es que está jugando ahora Digo, le invito Es que no tengo ni idea de quién es ¿Qué invito a alguien? Supongo que... No, hombre Le da la corte Es que no sé quién es Es un amigo, pero... Para saber de... De dónde, ¿sabes? Tengo a uno que me ha salido que se llamaba ¿Sabes cómo se llamaba? No sé Oh, vale No, 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 ya me he cambiado Ya me he cambiado No, no, no Cógete a Reinhardt Cógete a Reinhardt Insisto, caballero Se llamaba Cartones con K Y yo digo ¿Pero quién es este hombre? Cartones Cartones con K Cartones El señor Cartones Eso será otro idioma No me esperaba esa mierda Vale, vale, vale No me lo esperaba Le ha salido bien la jugada ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? Pues que han tirado Que han tirado para adelante Inténtalo tú Que han tirado para adelante como burros Vale, tú sígueme Píllate, Lucio Que han tirado para adelante Necesito que vayas a toda hostia conmigo Que han tirado para adelante como burros Eso ha pasado Es una buena estrategia La primera vas a lo bruto La segunda te contiene La tercera no sé qué El otro se va por otro lado ¿Ves? Ahora se habrán contenido ¿Ves? Y el otro está muerto Ayuda, cura, cura, cura No puedo curar más Me lo he cargado, me lo he cargado Lo tienes hecho Sí, claro Apenas me quedan dos Uno de ellos healer De un healer y el otro Eh, tú sabes lo que toca, ¿no? No, tío No va a funcionar Que no, que no Esto se coge a Doomfist Todo el rato Nada, jugatela Conmigo, con Junkrat Vamos a perder Confía en mí Esto lo hemos hecho bastante mal Y eso que es un nivel catorce Eso que es un nivel catorce el otro, eh Bastante Bastante malillo Confía en mí Que soy médico ¿Tú qué vas a ser médico? Esto no vas a vivir bien Dios Tiene La Faramersi Si me gusta El otro está muerto ya El otro está solo ¡Ole! Muy bien, muy bien Eh, a ver si puedo revivirlo Aguanta Sígueme, sígueme, sígueme Que lo revivo Muerta 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 Voy, 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 voy Es que Mercy es una free win Excepto ellos Porque no sé Porque tú eres Junkrat Y eres una guarrada O porque soy muy bueno Tú que vas a ser bueno Eres una guarrada Y Sombra va a estar molestando Todo el rato, eh Haciendo eso invisible ¡Ostras! Se ha caído Se ve que ha tirado Ha tirado mal La pelotita Confías en mí No Va, haz lo que quieras hacer ¿Lo que yo quiera? Madre mía Madre mía, te la juegas, eh ¿Qué dices? No, no, eso no, tío ¿Tracer? ¿Qué haces con tracer? Eso no va a ningún lado No, tío Pero deja de cambiarme el Vamos a perder Lo saben, ¿no? ¿He tirado el mono? ¡Casi! Pensaba que lo había tirado Te ha tirado ya a ti Nadie tiene nada que hacer Tío, quería matar al mono al menos A ver, perfil personal 17.900 He echado una rápida Va, que quiero abrir mi caja Pero con esto ganas Con una esta también ganaría Bueno, vale, una rápida No, dos mil y pico no ganas Que sigo, sí Que dos mil y pico Tampoco es tanto, eh Buf He ido a esperar A pillarme vacaciones Para empezarme a encontrar mal Me duele la cabecita Un poquito Pues sabes qué Voy a comer algo Ahora vuelvo ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Habéis visto? Comence en 30 segundos No, ¿qué ha pasado? ¿Es un segundo? ¡Roy chat! ¡Te, te, 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 te! ¡Deja de hablar de política, por el amor de Dios! ¿A quién hemos venido a matarnos? ¿Quién está hablando de política, tío? ¿En el chat? ¿Están hablando de política? ¿En serio? ¿Eh? ¿No te has enterado algo de Catalonia? Me da igual ¡Madre mía! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho, burro? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Donde ya lo revive a ti! ¡Cometí un error! ¿Pero qué está sucediendo, tío? No me he enterado ¿No te has leído? ¿No has leído? ¡Nada! ¡Que sí, sí! ¡Ya está! ¡Que, que, 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 que sí! El pushdemon se ha ido a... ¡Pero no se ha ido! ¡Ja! ¡Le he matado yo! ¡No se ha ido, creo yo, eh! ¿Se ha ido a dónde? No sé... ¡Yo qué sé! Ni que yo... Ni que me me interesara la política ¡Calla! ¡Muere! No hemos tenido una Mercy Battle de esas tan bonitas ¡Dios! ¡Que tonta es! ¡Muere! ¡Bicho! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que tonta es! ¡A mí me va a morir! Pues ya llevo dos kills con Mercy, eh, ríate ¡Dos eliminaciones! ¡Y no tengo el oro! ¡Dos eliminaciones con Mercy y no tengo el oro! ¡Poca verguenza que tenéis! ¡Ah! ¡Voy a morir! Cuando la media de eliminaciones con Mercy era de... ¿Cuánto? ¿Cero? Por partida era cero con algo ¡Ay! ¡Ole, eh! Y esa... Ah, vale... Era resucitar... ¿Por qué, qué? No, que... ¡En serio! Me ha co... Me ha cogido la tonta esta... Me ha cogido la... Qué injusto... Me ha cogido la... La Symetra Me ha matado... Me ha matado solo porque Symetra me estaba... ...pillando con el láser Deja de pedir sanación cuando soy el único healer, ¿vale? No tenéis... Razón... Se puede pedir sanación cuando hay 20 healers... Y ninguno te cura, pero no cuando hay uno, tío... O sea, te imaginas 20 healers... Curando al mismo... Yo vi una que era... Una foto que se veía a Reinhardt... En el modo este sin límites... Reinhardt y... Y el resto... Todo... Todo Mercy's... Y se... Y decía el chat... Dice, si muero me os baneo a todos... Porque un... Porque imagínate... Todo Mercy's curando al mismo Reinhardt... Y el tío con el martillo ahí dando golpes... Pues eso debe estar tú guau... Es que el modo sin límites ya no sale nunca... Mira que molaba... Lo pondrán alguna vez... Me cago en la leche, tío... Lo mejor era muy guau... Me cago en la leche, tío... Pero que más da si el arcade... Te curo a ti porque eres el que más hace, eh... No mueres... No mueres... No mueres... Ven aquí... No atrevo... Necesito ayuda... Aguanta... Aguanta... He hecho lo que he podido... No ha servido a nada... Madre mía... Sabes lo que toca, ¿no? ¿Qué? Sí... Estás a cambiar a Bastion... Jope... No... Bastion en ataque, no... Pero una Phala no viene nunca mal... Y estoy tirando la ulti ahí a la... ¡Ah! ¡Quitadmela encima! Pero cómo está tan rota, tío... Cómo está tan rota... No... Es que... Es que yo no lo explico... No, tío... Uso la ulti y me matan... Ah, que adivino quién ha sido... Vaya... La... La que sólo tiene que pulsar un botón... Para matar gente... ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Qué persona que sólo tiene que pulsar un botón y mata gente? La dragona... La dragona pechugona... Es que no sé cuál es la ulti de la dragona... Que no... Pero la... 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 El cli derecho, perdón... Ah, vale... La simetra, tío... ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Me está persiguiendo... ¡Ah, Dios! ¡Gracias! Es que no quiero curar a Hanzo... O sea... Revivirle, digo... ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! No te veo... ¡Pero es que estás... ¡Pero es que estás a hacer la mar! ¡Hala! Me lleve el justice... Bueno, por lo menos he subido... El nivel... Ya... Bueno, es lo bueno... Que tú al menos vas al punto... No puede ser... Si le había... Si le había pasado... La raya... They have a shield generator... They have a shield generator... They have a shield generator... It's a me... Viva... Mario... It's a me... Mario... Wahoo... ¿Te gusta el nuevo Mario o qué? Si no lo he jugado... Bueno, si lo has visto... Da igual... Eso no es suficiente... O para hacer un juicio de valor... ¡Aguanta, compañero! Voy a morir... Voy a morir... Voy a morir... No te ve... Es que no os veo... Es que estoy volando... ¿Qué más da quién me coja? Es que no muere nadie... Que pueda curar... Cerca de mí... No, dios... Que desastre... Vamos a perder, eh... Cuatro minutos para coger un punto, tío... Vamos a perder... Mira detrás... Mira detrás... Mira detrás... Hola... Muy bien... Adivinas a quién va... A quién va... A dónde va a caer eso... ¡Nooo! Es un gafe, tío... Es que además ha girado... Porque me ha visto asomar... Me ha visto asomar y ha dicho... A por ti... Que guarra da el tío... No hay nada que hacer, eh... ¿Crees que hagamos la guarra? No, tío... Lo que no te gusta es la guarra... Si es victoria... ¿Segura? ¿Por qué no? Porque por empezar... No sé exactamente lo que es... Tú vas a morir... No sé ni para qué te curo... Ya he curado otro... Por esto me has curado... Oh, wow... Ha matado a uno... Y has muerto después... He matado al tanque... He matado al tanque... ¡Aaah! Muerto... El puto punto... ¡Pero matadle, por favor! ¡Me cago en la leche! Es que no podéis matar... Ni a un yunkrat... Es que son muy tontos... Es que esta gente es muy tonta... Es que no podían matar al... Es que no podían matar un yunkrat, tío... Mira eso... Somos 4 tanques... Ahora mismo... Pero tío... O sea... No... A ver... En serio... Ponte esta situación... Un yunkrat... ¿Les ha chorreado como le ha dado la gana? Y se los ha cargado... Es que... Es que tío... No sé... No entiendo... Les ha chuleado como les daba la gana... Si, si... Da igual los tanques que os pongáis, eh... Con un solo healer... No vamos... Esto no va a ningún lado... Mira... Si no es por fuerza... Si es que ellos son todo ataques... Voy a morir... Tranquilo... ¡Claro que sí! Si no es por haber quien aguanta más, chicos... Si es que así nos hacen las cosas... Es que Reaper, tío... Viene a por mí... Reaper viniendo a por mí... Solo a por mí... Dios, gracias... Unos healers, va... Es que... Es que ese... Es que ese yunkrat, tío... Porque nadie puede matarlo... ¡Nadie puede matarlo! ¡Es inmortal! Lleva tres ultis seguidas... Te lo juro... Lleva tres ultis seguidas... Lleva tres ultis seguidas... Nadie puede matar a ese pavo... Tranquilo... Yunkrat puede contra... Ese yunkrat es inmortal... Es que no... No podéis... Yo pero no lo matáis... Ninguno... Y si yo me cogiera a quien fuera... No lo mataba... Uy, muero... ¡Hala! Un segundo... Madre mía... Un segundo... Y estábamos en... Estábamos en el punto... En el otro... Ya nos habían echado hasta aquí atrás... Madre mía... Pero qué malos sois todos... Todos malísimos... Vamos a ir a jugar... Caja... Legendaria... Igual... No... Meis bombera... No... Así... Así... A... No... Tío... Porque la vida me odia... A ti y a todos. ¿Dónde está Gorey? No sé. Llorando, supongo. Querido legendario. Mei. ¿Qué es el modo de defensa? El verdadero self es sin forma. Mi nombre es Jeff. Mi nombre es Jeff. Es que uno se llama así. Chorrada, chorrada más grande. Mi nombre es Jeff. Que te calles, pesado. Hola. Tengo un grupo que están de eso. Eh, mírame, 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 mírame. Estoy relajado. Yo estoy aquí con el pajarito. Uno. Los atacantes vienen. Defensa a los... Que guarro eres. ¡Hala! Es la primera en la frente. Gracias. ¡Claro que sí! El típico Benji que se cuela. Uy, casi. Uy, casi. Uy, casi. ¿Vamos a deshacer. ¿Qué pasa? ¿Vamos a a no? ¿Pero para który? Al mírame un poquito. Un poco más. Solo el otro. Un poco más. 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 ¡Eh! ¡Arriba! ¡Joder! Tengo detrás todo el puto rato ¡Pero qué asco da este tonto! ¡No! Voy a dejar la mierda Ah, ¿se ve o no se ve? Ah, sí, sí que se ve. Bien. ¡Ah! ¡Qué tonto eres! ¡No! ¡En la boca! ¡En la boca! No puede ser. ¡Eh! ¡Ha salido genial todo! ¡Me he hecho una doble a patadas! ¡Me he hecho una doble a patadas! ¡He matado arriba y a la otra a patadas! Eso es un disrespect bastante fuerte. ¡Madre mía la llamita! Detrás tienes al tonto ese. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí saliendo del tejado! ¡Uy! ¡Vas a morir! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Tú entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Entra sin miedo! ¡Entra sin miedo! ¡Oh! ¿Quién está? Eh... Otra vez el puto Genji y había otro. Que es un pesado. 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 Yo creo que mi... Que la... La play of the game va a ser yo dando patadas. Verás. ¡Uy! Casi. Casi. Estaba este tío y luego yo dando patadas. Me silencio un momento, ¿vale? Hola. ¿Pero me dices a mí o...? Sí, sí, a ti, a ti. Me silencio un momento y me tengo que hablar. Vale. Si, yo sigo jugando, tranquilo. Ok. Tú me hablas y yo te escucho. Ok. Pues sí, tampoco tengo mucho que decir. Algún día. Zenyata sectario. Algún día. Lo peor es que... Si no me hubiera comprado la que me compré de Ana, me compré la de Alcaudón. No, la de Necrófaga. Me compré la de Necrófaga. Y sin querer me compré la de Alcaudón. O sea, que me gasté con la tontería 500. Hubiera tenido la 2000. Y estaría muy nervioso porque 1000 se consigue en una tanda. Entonces tendría 3000 y podría comprarme Zenyata. Pero ya que cometí ese error y ya no se puede... Ya, pero las épicas... Me tocó la de Vampiresa, pero es que... ¿Para qué? No uso Asimetra. Ataque de defensa. Mierda. Preparate tus defensas. Seleccione a tu héroe. Ah... No quiero. Por favor, no quiero ser healer, aunque sea otra persona. No, por favor, no quiero ser healer otra vez. Monopoly emphasizing. Just us. Will be done. Agh. Agh. Ah. Agh. 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 No me voy a coger a Reinhard, me voy a coger a D.I.V.A. Que Reinhard para... Defensada no me gusta nada. ¡Ah, mis amigos! ¡Eso es que todos están estando alrededor! ¡Es la gloria de estar aquí! ¡Pero es tu pseudo-main, no el mío! Déjame contestar. 5... 4... 3... Vaya. Casi... Casi hasta le doy a alguien, ¿sabes? ¡Uh, tienen al sectario! ¡Dios, se ha ido el sonido! ¡Uh! ¡Cúrame, cúrame, 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 cúrame! ¡Ah, están muertos! ¡Caspita! Bueno... Lo hemos intentado. Me ha cambiado a... Vamos a jugar con el mono. Pues el mono se me da peor. O sea que... O sea que bien. ¡Hola! ¡Date skin! Me encanta esa skin de... de Mercy. Casi. Supongo que será porque está súper sexualizada y soy un enfermo en la cabeza, pero... ¡Uh! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Oh! No me gusta el mono. ¡Eh! Estoy revivido. ¡Pero quieres dejar de perseguirme, tonto! Todo pesado es el... 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 el Reinhardt. ¡Madre mía! Al final lo ha conseguido, claro. Me gusta más Reinhardt. ¡Je! ¡Mercy! ¡Mercy! ¡Mercy y D.Va! No sé, son mis waifus. ¡Mercy menos! Pero... D.Va, sí. D.Va es muy waifu. Y Mercy con ese traje... Es que... ¡No! ¡Me lo como de bocas! ¡Buah! Estoy muerto. No tengo vida. No tengo vida. Pero tío, es que no hay nadie que cure. ¡Viva online! Gracias. Aún así, es que... ¡Buah! No es suficiente. ¡Tu boca! Uy, no le he dado. No... ¡Uuuh! ¡Casi lo cojo! ¡Noooo! ¡Que desastre! ¡Esa combinación de dos ultis! Pero Tulti no sirve de nada Ahora Antes sí, ahora no sirve de nada No vale ni para zurcir Mierdas Joder, que tonto soy Joder, que tonto soy Buah, tío, que desastre Si me gusta Reaper, muérete Nooo No puedo, de verdad No puedo hacer una ulti bien No puedo, simplemente no puedo No puedo ocurrir Uff, vamos a morir No puedo, de verdad No puedo, de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Te pillé. Voy a morir, pero te he pillado. Había aceptado mi muerte. Ya hablarás. Si es calladito. ¡Oh! ¡Hemos perdido! ¿En serio? Ni me había fijado. Bueno, he matado a Cineata. Tendría que haber ido ahí delante. Pero bueno. Lo hemos intentado. Me apetece hacer un misteriosos. Venga. Para variar un poquito. Perfecto. ¡Bú! Un minuto de espera. Cuéntame algo. Correy está con Andrea. ¡Madre mía, tío! Correy. La novia te ha poseído. ¡Mírame a mí! Novia es de hace año y medio y la veo una vez cada dos meses. Por ahí. Eso sí que es bonito. Es un fan más o menos una vez al mes, por ahí. Una vez cada dos semanas. No vemos muy poco. Pero pues ya está a sus cosas y yo a las mías. Y ninguno quiere perturbar la paz del otro. Eso dicen. Qué grande. Ya ves. ¡Eh! Tenemos que ir al... ¿Tienes a tu novio hablándole? Madre mía. Bloquéala. ¡Eh! Overwatch. Tíos antes que tías. Te iba a decir algo, pues me he olvidado. Que tenemos que ir a lo My Game. El... El... Martes. Que tenemos que ir a lo My Game. ¿Te has muteado para hablar con tu novia? ¿En serio? Por favor, desmuteate y le saludo. Aquí mismo. En directo. Por favor, ahora mismo. Ya estás tardando. Está en móvil. Por eso. Por eso. Lo pones en altavoz. Me cago en la leche. Que la saludo. No sabré a quién soy. Pero lo mismo le dije a Andrea. Skype. Me metes en la llamada. Méteme en la llamada, chaval. Méteme en la llamada. Méteme en la llamada, eh. Leviator. Madre mía. Que se viene, eh. Vamos a conocer a la... A la novia de Pablo. Aquí en... En increíble directo. Qué tonto soy. Hola, Francisco5674. Que te he visto en el chat ahí diciendo... ¡Hola! Buah, ya apaga el Skype. El Skype paso de ponerlo. Dile hola de mi parte. Ya está. Paso de ponerlo. No lo voy a poner. Bastante poco me carga de vez en cuando la... Ahora no me cargan los personajes. No sé por qué. ¡Hola! El baile de Zenyatta. ¡Uh! ¡Dios! Casi me convierto en Chocapic. ¡Uh! ¡Me hackearon, güey! ¡Uh! ¡Oh! En la boca Hola Reinhard ¿Qué te cuentas? Uy, casi lo pillo Puñetazo Muero Bueno, Pablo sigue vivo Pero está hablando con su novia Porque es un calzonazo Y deja de jugar Y deja de hablar con alguien Solo para hablar con su novia Mei, soy el demonio He muerto Me da igual, eres un calzonazo Congelar Eso no te lo esperabas Por eso sin querer Más que nada Lo que ha ocurrido Ha ocurrido sin querer Oooo, le he pegado Uy, me salve I'm By the dragon Widowmaker here I am moving I am moving the payload I am moving the payload I am moving the payload Murder ¡MUERO! Me salve Mereció la pena Voy a morir Madre mía, y parezco una main main Nooo Es la gran lava Venga, chico... Agu... ¡Esperación! Acámente, nada más Nunca deje de luchar contra lo que crees Nunca deje de luchar contra lo que creas A tu servicio, saludos Se me hace raro no hablar con nadie jugando a Overwatch, porque yo cuando juego a Overwatch no juego solo ya. Me aburre un montón, jugaría sin gente. No puedo jugar sin vosotros, chicos. Os quiero. ¡Nada, te quita! No te puedo dar. Tonta es. ¿Cuántas sanas somos, tío? ¡Uh! Voy a morir. Hasta luego. ¿What? ¿En serio, diva? ¿En serio? ¿Te parece correcto? ¡Ánimo, Pablo! Estás muerto. ¡Cúrate! Tienes un botiquín detrás, tienes un botiquín detrás. ¿Detrás todavía un botiquín? Bueno, lo has intentado. ¡Dios! ¡Dios! Odio cuando la gente sigue cayendo en la ulti de Mei, tío. No cae nadie, ya la tienen súper triadísima. ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, lo he intentado. Me he ido otra vez. Está ganado. ¡Ánimo chicos! ¡Nooo! ¡Qué asco, tío! Tanto rato para llegar y has de morir. Nada, nada, sois dos Hansos. No, no tenéis nada que hacer. Y yo no llego. Nada, no tenéis nada que hacer. ¡Me cago en la leche, tío! Muy mal. Vea, la última, a ver si ganamos. La última y ya. Estoy cansado. Sí, sí, última, última, última. Diría a tu novia que eres un banco. Que rompa contigo y se vaya con un verdadero oro. No como yo, ya estoy ocupado. Yo soy plata. Porque no estoy yo, que si no se los diría. No desate en mi ira. ¿Qué vas a hacer? Speedboost toda la partida. Trolear. No me asustas, nivel 89. ¿Has oído hablar de Thor? Sí. Vi que vi en Instagram que habías ido a ver la peli. Ese no soy yo. Habías ido a ver la peli, no. Me interesa poco. Bastante poco. El rollo de Marvel. No me interesa mucho la figura de superhéroes. Superhéroes. Venga, leche. A que pongo una eliminación por bloqueo. Y se acaba la tontería. Vas a mear. Poca vergüenza. Ameando, hablando con su novia. Estás muy poco focus, tío. Eres peor que yo cuando me voy a invitar el directo a comer y esas cosas. Evangelion. Míralo. Es un Eva. Y esto es muy feo. ¿Esto qué era? No, esto era del... Del... El Overwatch este. Y esto es feísimo. Este era el del evento de aniversario. No, este era el de aniversario. Este era el otro. Eso es más feo. ¿Cuándo te darán skins bonitas, digo? Bueno, sí. Esto fue muy bonito. Y esta más. Esta más. No, que no me hubiera hecho yo paja con esto. A ver. Esta que guqui. Pero tío, por favor. Empieza ya. Me quiero ir a... Quiero dejar ya el directo. Pa, 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 pa. Ojo, Corea ha subido un vídeo A Instagram Que nadie dice Es lo del zoom dramático Es muy estúpido Porque ahora todo el mundo hace un zoom dramático Es la nueva chorrada Dios Mírame su Instagram Voy a poner una chorrada nueva Y todo el mundo la va a usar Porque son idiotas La gente sigue las modas Por eso que no me hago selfies Pero tío ¿Qué pasa? No furula esto Ahora tío, por fin ¡Hola! ¿Ya has roto con tu novia? No Vea, va, la última Este hay que ganarla Madre mía, la última Este hay que ganarla Sí o sí ¿Qué niveles son? ¿Tú los ves? No, no le veo el borde Con lo que cobran Ya podrían arreglarlo No se han hecho No se han hecho ricos Los de Blizzard apenas Apenas tiene, no sé Pasta para aburrir ¡Hala! La Widow Buen intento Pero no ha salido Pero tío ¿Dónde te metes, colega? ¿Quieres play of the game? Pues toma play of the game A menos que yo ahora me haga una puta ¿Has visto, chaval? Los he tirado dos Venga a cagar Sois unos mierda Los he tirado dos Pero tío Es que estaba solo Es que yo solo Bueno, pues el Supongo que Top Biorg ganará Porque no sé Está él solo Con su torreta contra el otro Pero el otro se cura Es lo malo Vea, yo creo que va a ganar el soldado Pero la play no me la quita nadie ¡Eh, mira! Acabo de venir Fiore That play That play no me la quita nadie, eh Esas dos eliminaciones Además que ese momento De May Intentando subir Fútilmente Está intentando subir el otro, eh Míralo Míralo Míralo, míralo, míralo Qué guarro Mátalo, mátalo, mátalo ¡Sí! Bien hecho Uy, no lo he dicho por el lado correcto Eeeh Mmm... Diva Merci No, en serio Esa play Esa play Rica De yo tirando a dos personas No me la quita nadie ¿Dónde estás? ¿Dónde vas, loco? Que te mueres Es que no os veo, eh Vas a morir Mmm... Lo has intentado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Has estado muy tocado You tried ¡Ole! ¡Muy muerta! Y sigo sin ver a Pharah, eh ¡Ole! Muy bien, muy bien Que pilla al gordo ¡Pierda! ¡Ho, ho! Te lo quité Cogedame y rápido Bueno, ya da igual, da igual, da igual Uy, casi le meto ¡No! ¡No! En tu boca ¡Venga ya! ¡La tenía ya! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Ahora tiene que ir circulando también Me muero ¡No! ¡No! Nada, ya no tengo nada que hacer Vamos dos Los hermanos Los hermanos Los hermanos Jan Krestin Contra a mí ¡Uuuh! ¡Simetra! Va a guarrear, eh Si me gusta ¡Ja, ja! Das my... Venga, venga, venga Es por nada, pero hay una para ¿Una? Bien hecho Si nos quedamos donde están las torretas Ganamos Ya la he visto Si la cojo Si la consigo pillar ¡Bua! Porque ha sido por rango Se está muerto No es lo que iba a decirte Me ha falta de ella Nada, está perdida ¡Au! ¿Dónde está? No la veo ¡Mierda! ¡Hala! Una mina ¡Oh, tío! Que si la cojo Hasta luego O sea, no sabía que tenía tanto rango el... No, se lo decía ella ¿Qué hora es? 21-05 Debería dejarlo ya Mira, mira Mira la play Mira la play ¡Mira la play! ¡Mira la play! ¡Que si! Ahí está La estaba esperando yo Esa play Mira, mírala Te he visto a ti como un loco Y digo, venga, vamos a intentarlo Me he movido un poco Te he visto muerto Pero lo he visto a estos dos Y he dicho, venga, va ¡Hasta luego! Y mira Y me iba ahí diciendo como ¡No! Y se ha caído ¡Hala! Bueno Venga, hasta luego Ha sido divertido A ver, es que me quedan... ¿Tú tienes algo que hacer ahora? Vamos a seguir ¡No! ¡Se ha ido! ¡No! Espera, que te invito ¿Estás ahí? ¿Hola? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Ahora no le oigo Hola, hola Ya está Ah, vale ¿Te doy yo permiso para irte o qué? Pues sí No, no me he estado despidiendo del todo No, que me queda... Me queda nada para subir Yo creo que... Con una o dos de estas subimos ¿Cuánto te queda? No sé Tres mil y pico por eso Ah, sí Eh, vamos a... Cógete tú a Reinhard Cógete a Reinhard Cógete a Reinhard ¡Ah, Reinhard, Reinhard, Reinhard! Ah, sí Venga Haz la guardada esta de... Subirte hasta ahí Y luego tirarte a lo bestia Yo te sigo, eh Ah, pero, o sea Mira, sígueme Derecha, derecha, derecha Vale, sí Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Llegas hasta ahí Y nada más tengas línea recta Corre ¡A la salta! ¿Pero en serio? Widowmaker Claro Tú valiente, eh Yo te tengo ¿Tú estás? Te he perdido Lo siento No te he visto ¡Uy! Se me ha escapado Widowmaker con el gancho Joder, puta Te he perdido de vista Sin duda Sin duda No llego ¡Llego! No, me he matado Pero que hostia pega ese hombre que me rompe hasta el escudo Que sí Que es el puñetazo de un Fiatravesa Escudo ¿No lo sabías? Venga, vamos a ver Vuelve a intentarlo Venga, va Así hasta que salga Sí, el puñetazo de Dunphy Los escudos no le afectan Madre Y si tú estás cargando con Reinhardt Y te pega él con Dunphy Los dos os quedáis noqueados A ver, a mí eso me ha pasado con Reinhardt Reinhardt contra Reinhardt Ya, pues Reinhardt contra Dunphy también Y Dunphy contra Dunphy también Son lo mismo Son básicamente el mismo ataque Solo que el de... Cambia, cambia, cambia Cambia Que rápido Pues sí está bien ¿Qué más da? Toma sanación Uy, casi Uy, me metí en la boca del lobo Qué idiota soy Lo siento Culpa mía Si perdemos, culpa mía, eh Que desastre Lo estamos haciendo fatal, tío Lo estamos haciendo fatal Eh, pillate a Dunphy No hay que se pilla ese hombre Y por fin no se coge a Mercy Estamos perdidos Mierda Estamos perdidos Perdiditos A lo mejor es un main Main tracer de la hostia Ahí ganamos Solo Yo tampoco le veo cosa, eh Ah, fuera Lucio Pero tienen una Phara Y yo ya no tengo vida casi Tranquilo Tranquilo Me cubro Me cubres Pero no me curas Bueno, no puedes Vale, no te cubres Que nos queda Phara Pues yo no puedo matarla Así que Vale Vale, tío Este la tiene ¿La tiene? ¿La tiene? La te trae en el tiempo De hecho Como nos toque Detener el punto Gana ella, eh Yo no puedo contra Yo no puedo contra ella Ahí arriba Esta está a 20 de vida Está a 20 Este o ella Este Pero Phara o Tracer Ya, ya Pues yo estoy a 100 O sea Un cohete y fuera Vale, vale Ha tocado La ha tocado La está tocando Ole Se han matado Se han matado La def Así me gusta Tracer ahí Con el culito En pompa Sí, sí Le he metido un martirazo Luego Que eso siempre gusta Pídate Mercy Me pillo Mercy Me pillo Diva Ahí, ahí La Phara Mercy La Phara Mercy Viva Tiene que ser combinación Puntual, eh Mira, mira esto Mira esto, eh ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tengo un graffiti Que se llama La placa Olo Mercy Enseñando la placa Ya Diva Enseñando la placa También lo tengo Ole Nada, nada, nada La torreta Eso no hace nada Cúrame, cúrame Si te tengo Una, dos Y tres Si podéis Si podéis hasta Tus misiles son potentes Pero los míos son más Se ha suicidado ahí No estaba haciendo nada Venga, va Hay que ganar, eh Me cago en la leche Me lo has quitado Vale, toma Cógetelo No, no, no Pidado tú Pidado tú Pidado tú Pidado tú Pidado tú Xenia Tawana No Sí Porque Todos los tres Los tres por individual Nos curamos ¿Sabes? Yo con mi hielo Rajo con su curación Y tú con tu O sea Y el soldado con el otro Entonces no hace falta Healer como tal Sino que podemos ser los tres Intentar ataque Oh, voy a morir No No Lo tenía ya A un segundo Tío Le había dado ya Al shift Se te ha escapado No, tío Están los tres Están todos tocadísimos Todos, todos, todos Huye y curate Bueno, diva no No, tío Se te ha escapado, eh Te ha hecho una guarrada Pero, a ver Tenía bastante vida Oye, ahí estaba completo ¿El Hanzo? Sí Ay, me he salido No, me he salido Hola No Es que a veces falla No sé por qué Eh, momento Que mire Mire cuánto me queda Para subir de nivel Nada, no Me queda nada Nada, nada, nada Una partidita Y se sube Se sube Hola Uy Se me ha cierrado el juego Hola Yo sigo intentándolo Es que a veces falla Y no me oye Y yo no le oigo No sé por qué Hola 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 Hola, ahora Otra vez me he salido Soy idiota Me ha seguido una catalana ¿Qué? Me ha seguido una catalana En Instagram Te ha seguido Ah, te ha seguido Eso es bueno Te puede hablar De independentismo Pollo de nacionalismo ¿Tú sabes que Nacionalismo es independentismo? Bueno Sí ¿Te sabes la de...? No pude saber Sí, lo he visto Lo he visto Es un poco pesado Dime, dime, dime No 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 ¿Qué ha pasado? Ay, Dios Bueno, es una composición Más que... Más que... Más válida que otra cosa Solo que yo no veo No veo mi personaje Dime, dime ¿Qué ha pasado? Dime No sé Se me ha olvidado Lo que iba a decir Que no vea los enemigos ¿En serio? Ahora ¡Boom! En tu boca ¡No! ¡Que me caigo! ¿Qué nos queda? Lucio ¿Os ha tirado? Me he tirado Y he volado por la pared ¡Oh! Casi le doy Tío Alejaos del borde Alejaos del borde Si solo queda Lucio Alejaos del borde Pia Estaba cayendo Y he subido la pared Con Lucio Así me gusta Bien Bien hecho Bien hecho Venga Sígueme Honor Amor Y gloria En inglés Mola más Todo mola en inglés Uy Me llaman a cenar Esta partida la acabamos Perdamos o ganemos Creo que me dan Los dos mil O sea Si me gusta Bumba 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 Coyejón Por Dios Pensaba que me estabas curando No Estaba conmigo Pero te revive Ahí está ¡Oh! Ha muerto Pues aguanta 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 Que voy Que voy Que voy Aguanta Aguanta Por favor Por favor Me están disparando Cárgate No Estoy a 40 de vida Pues yo no puedo Contraer Es que se curan Tío Cura Cura Ayuda Que yo no puedo curar No Tenía la última Lo podría haber tirado Si yo voy a apuntar Un poco mejor Y lo tiro Yo tengo la ulti Pero es que no sé No No he encontrado Lugar para tirarla Llego a tirar Llego a tirar Llego a tirar Un poquito mejor En la La E Y la tiro Va Sigue Vamos a hacerlo Vamos a ver Intentarlo Es que tío Vamos con un Tripalus Con un ruso Los rusos Saben jugar Hasta luego Hasta luego Está muerto Está muerto No Simetra Como te odio Como te odio Me mata Me mata Me mata Me mata Y a ti te ha matado Y a ti te ha matado la otra Madre mía La otra estaba un hilo de vida Que asco Ya está Adiós Eso nunca funciona ¿Por qué no confías en mi nada? Porque eso nunca funciona Porque vas a morir Que funciona Vas a morir Como una Como una Como una Como una Perrancelo Eh, da igual Si perdamos O ganamos Consigo mis punticos Vas a morir Bueno Bueno, te ha salido bien ¡No! ¡Merto! Uy, qué poco confías en Junkrat No confío en nada En Junkrat Nunca te he fallado Con Junkrat Y lo haré ahora Vea, va 2-2 ¿Qué ganas, chicos? Vas a terminar Por todo lo alto Con mi main Buah ¿Me la juego? Jajaja Soldado Creo que me la iba a jugar Por ejemplo Está en el Heroes Eh, Fiore Muy bien Me parece Muy bien Dice que no se ha conectado Estos días Porque estás jugando Al nuevo asesino Madre mía ¡Muere, mono! ¡Toma! A cagar Pero ¿Qué has hecho? Eh, están ahí dentro Farah y Mercy Ya Farah y Mercy Cárgate a Mercy Cárgate a Mercy Pero si no Se haría cuál matar Ahí está Fuera Ya está Victoria Estás tú solo Contra ella Ya Madre mía Qué duelo más que pico Eh, ¿sabes qué Estamos jugando? ¡Ay, mía! O sea Mi rango es infinito Literalmente Mi rango con diva es infinito Obviamente Iba a morir Madre mía That play Venga Eh, cruza los dedos Mira la caja Mira la caja, eh Ah, vale, vale Los deditos Final de directo Cruzad los deditos Todo es muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Se viene Se viene Se viene Si sale Voy a pegar un grito Bastante fuerte Venga, va A ver si carga Carga leche Va, me están llamando a cenar Funciona, por favor Ay, que me he salido Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Bueno, pues ya terminamos Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós